El programa de actividades de los alumnos de nuevo ingreso consiste en una visita al Ayuntamiento de Cartagena, así como al Foro Romano de Cartagena, al Teatro Romano y al Museo Naval de la Ciudad. Aquí tenemos con nosotros hoy alumnos de nuevo ingreso. En función de su especialidad, tienen una duración de la estancia académica variable, que va desde un año hasta cinco, ya como digo, en función de la especialidad que han elegido. Aprenden de todo a día de hoy en consonancia con los planes de estudio. Tienen una formación muy completa, ya como digo, en función de la especialidad, tienen asignaturas concretas para cada curso. Y aparte de la formación académica, es importante resaltar que, además de todo, van a adquirir a lo largo de estos años una formación militar para ser oficiales del Ejército del Aire. Bueno, necesitan trabajo, sacrificio e ilusión. Y con eso, a lo largo de estos cinco años o del periodo que estén, todos o casi todos consiguen lograr su objetivo. Gracias. 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 Gracias.